La Orquesta del Amor Cripto Internacional Sí señores, Orquesta Cripto Internacional para ti Tú, que te borrabas del amor Mira como has acabado Tu belleza terminó Tú, que te borrabas del amor Mira como has acabado Tu belleza terminó Gastadita, gastadita, usadita estás Gastadita, usadita, hasta la hueva estás Mira tu cuerpo, tu carita, ya no pasa nada Mira tu cuerpo, tu carita Ya no pasa nada Échale, 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 échale Mírate al espejo, mujer Contigo ya no pasa nada Estás gastadita, usadita, maltratadita Música Y te lo dice El diablito Enfi Música 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 Tú, que jugabas con el amor Mira como has acabado Tu belleza terminó Tu belleza terminó Música Música Tú, que te borrabas del amor Mira como has acabado Tu belleza terminó Música Gastadita, 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 usadita estás Gastadita, usadita, hasta la hueva estás Música Mira tu cuerpo, tu carita, ya no pasa nada Música Mira tu cuerpo, tu carita, ya no pasa nada Música 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 La belleza dura poco, mi cariño eternamente Si antes te amaba, ingrata, ahora no quiero tu cariño Música Música La belleza dura poco, mi cariño eternamente Si antes te amaba, ingrata, ahora no quiero tu cariño Música 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 Para ti Música Báilalo, gozalo, gozalo, báilalo Música Música Muévete, muévete nena Música Música Y a Clinton Música Andy Que se bailar, que se gozar, que se vacilar Música Música Toda la noche Música Mi gente bonita De Chuyuyasco Arriba Música 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 Ya no huica, ya no huica, ya no huica Tierra de lindas mujeres Música 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 Oye nena Y cual es la clave Sá 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 Música ¡Gracias! 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 Casi no... ¡Sí, saludos! ¡Sí, saludos! ¡Aquí, saludos! ¡Ay, tal! ¡Buenos actividades papá, papá, peronos! ¡Déjamos! ¡Sí! ¡Ey, delicioso! ¡Toma su peronis, otros, otros! ¡Déjamos! ¡Déjamos! ¡Nos acércitos! ¡Ay, tal! ¡Qué Nicolás! ¡Soy a usted, amad y sada! ¡Nemos que Dios, ayúdame, y le dame, y le dame, y le dame, y le dame, y le dame. ¡Soy a usted, amad y sada! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Soy a usted, amad y sada! ¡Soy a usted, amad y sada! ¡Soy a usted, amad y sada! ¡Ay, ay! ¡Big turn! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Como cuando sea peligroso Es el llorar, es el subir Es el margen de cabeza ¡Como como ya sé! ¡Como como! ¡Sí! ¡Oella! ¡Como como esta! ¡Oella! ¡Como! ¡Yo! 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 ¡Gracias! 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 Se va, mi amor, se va, se va, mi amor, se va, se va marchitando igual que una broma. Se va, mi amor, se va, se va, mi amor, se va, se va marchitando igual que una broma. Chau, chiqui, chau, 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 chiqui, chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a todos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Molina! ¡Molina, el cabez! Dicen que yo soy un beso del rey y odiar por una mujer ¡Ay, carajo! Pero yo estoy llorando por querer la paz, por la paz, por la paz ¡A la gente no va a dar la paz, por la paz! Pero yo estoy llorando por querer la paz, por la paz, por la paz ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dicen que yo soy un beso del rey y odiar por una mujer ¡Ay, ay, carajo! ¡Ay, ay, carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Salute Salute gehack renas salutes salutes chicas y sin el aparato dice ¡Sí, calzoncito! ¡Sí, calzoncito! ¡Sí, calzoncito! ¡Sí, calzoncito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!